Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Trabajando con una novela de Roche Aizzo, apareció un tema teórico y bueno, estos programas centrales están precisamente para eso. Para hablar un poco de la teoría, teoría para la práctica, entender. En este caso, con este programa, vamos a entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Acá tenemos, bueno, está por someterse a un trasplante de riñón. La protagonista de la novela, y el doctor charla con los posibles donantes. Dice, bueno, Leticia, de pie y con el estetoscopio al cuello, Soles hablaba con la seriedad de siempre. Entonces, acá, de pie, con el estetoscopio al cuello, Soles hablaba con la seriedad de siempre. Roche está componiendo un personaje serio, como diría más que Juan Esmar, por una serie de indígenas, jefe, porque dice la seriedad de siempre, pero hay otros también. Fíjense, de pie y con el estetoscopio al cogote, Soles hablaba con la seriedad de siempre. De pie y con el estetoscopio colgando del pescuezo, Soles hablaba con la seriedad de siempre. De pie y con el estetoscopio colgando del cogote, Soles hablaba, bueno, son tres variantes de la primera. En suma, si yo tengo un actor, ese actor va a aparecer con el estetoscopio colgando del cuello. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Las tres posibilidades que yo les di recién, el estetoscopio colgando al cuello, colgando del cogote, colgando del pescuezo, y con el estetoscopio al pescuezo, al cogote, están ridiculizando al personaje. Acá tenemos que la literatura es un lenguaje aparte, porque depende de cómo yo diga las cosas, va a resultar el qué. Y esa es la noción que quería que quedase hoy bien, pero bien clara. Nosotros tenemos un cuento, estamos trabajándolo, tenemos el horrado del cuento, vamos agregando recursos, elementos, imágenes, y también la manera, los giros que vamos a usar para poder contar nuestra narración. Ese cuento va a ser un cuento diferente. Si lo hacemos bien, va a ser un cuento mejor todavía. La historia que tenemos entre manos, un señor que está ahí parado, según cómo lo describamos, las palabras que utilicemos, va a determinar una significación distinta en los lectores. No es lo mismo decir de pie y con el estetoscopio al cuello, que decir de pie y con el estetoscopio colgando del cuello. Ese colgando le agrega una connotación medio grotesca, diría, medio ridícula cuando lleguemos a de pie y con el estetoscopio al cogote, o de pie y con el estetoscopio colgando del pescuezo. ¿Me explico? La idea es precisamente que el cómo yo lo diga resultará un qué. El cómo, en arte pasa siempre esto, el cómo es el qué. Depende del modo en que yo diga las cosas, voy a virar hacia el lado de lo siniestro o hacia el lado de la alegría. Toda esa gama vamos a recorrer, digamos, del lado de la alegría, de la felicidad, tenemos un profesional que nos atiende y hablando con la serie de siempre. Del lado de lo siniestro tenemos el grotesco de un chantapufi que tiene, digamos, el estetoscopio colgado del cogote. La acción es la misma. Vayamos al cine. ¿Qué haría un actor si lee en el guión de pie y con el estetoscopio colgando del cogote? Y bueno, no sería precisamente ni Ben Casey ni el Dr. Killer, hablando de series que nosotros veíamos cuando éramos chiquitos en los 60. Sería, digamos, un tipo, qué sé yo, el Dr. House, como que lo veo medio desalineado, una cosa así, ¿no? Lo compondría de esa manera el actor que lee en el guión esa indicación. Es lo mismo porque hay un estetoscopio, pero no es lo mismo porque hay una manera de llevar el estetoscopio. Y esa manera la da el lenguaje. ¿Ok? Brian, ¿te gustó el programa? Muy bueno. Buanda, busca los poderes de Salvia. Hace mil años, Brian y Marcelo y Marco, pulgar arriba para taller de corte y corrección. Sigan comentando, suscribiendo a gente. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.